A riesgo de mi vida defendí el honor Y la soberanía de mi país Esto no puede ser Es increíble Que haya sucedido algo así Tengo que reportarme Buenas noches Son imágenes de la Embajada de México En Quito, la capital de Ecuador Imágenes de hace una hora Policías de Ecuador Entraron Por la fuerza A la Embajada Mexicana Fue un operativo para llevarse Para detener al ex Vicepresidente de Ecuador A Jorge Glass Así lo confirmó esta noche El gobierno de Ecuador Ahí está el comunicado Toda Embajada tiene una sola finalidad Dice el gobierno de Ecuador Servir como un espacio diplomático Con el objetivo De estrechar las relaciones Entre los países Al haberse abusado De las inmunidades y privilegios Se ha procedido con su captura Jorge Glass La persona detenida Está acusada por corrupción Y desde hace casi cuatro meses Estaba refugiado En la Embajada Mexicana El presidente López Obrador Hizo señalamientos Duros el miércoles Contra el gobierno de Ecuador Ayer hubo una respuesta Ayer Ecuador Nombró persona non grata A la Embajadora de México En ese país Y hoy Ecuador Da un paso al frente Un paso firme Muy cuestionable Pero se mete A la sede Mexicana Se mete a una instalación Del gobierno mexicano Para recuperar A su preso Y en este momento Ese preso Está en manos Del gobierno De Ecuador Vi el exceso De uso de fuerza Rodeando la Embajada Con mucha prepotencia Pero así son los fachos Militares y policías De Ecuador Mantienen rodeada La Embajada de México En Quito El operativo Es para evitar La fuga Del ex vicepresidente Jorge Glass A quien el gobierno De ese país Considera un delincuente Este hombre Enfrenta varias acusaciones Y fue sentenciado A 14 años en prisión Por delitos de corrupción Incluyendo Asociación ilícita Relacionada Con el caso Odebrecht Jorge Glass Pasó más de cinco años En la cárcel Y en noviembre De 2022 Obtuvo la libertad Provisional Hasta que en diciembre Pidió asilo En la Embajada De México Unos días antes De que le revocaran La libertad Provisional Desde entonces El gobierno de Ecuador Ha pedido al de México Que le permita Entrar a la embajada Para arrestarlo Pero México No lo ha permitido Y esto provocó Diferencias Entre ambos gobiernos Diferencias que derivaron En una crisis diplomática El martes Cuando el presidente López Obrador Habló sobre el asesinato De Fernando Villavicencio Ocubrido en agosto Cuando era candidato Presidencial En Ecuador El presidente López Obrador Dijo que este homicidio Fue utilizado Por medios De comunicación En Ecuador Para generar miedo Afectar a la candidata De izquierda Y que esto Tuvo como consecuencia El triunfo Del actual presidente Daniel Novoa Él Crea un ambiente Enrarecido De violencia Al grado Que van Los candidatos Y esto Lo difunden Todos los medios Con chalecos A los debates Pero todo armado Que utilizaron Nada más El momento Esto provocó Que ayer El gobierno De Ecuador Declarara Persona non grata A la embajadora De México Raquel Cerur Quien tendrá Que dejar La embajada Y salir del país En las próximas horas A pesar de esto Hoy México Le otorgó Asilo político Al ex vicepresidente Jorge Glass De inmediato La cancillería ecuatoriana Vechazó Cualquier posibilidad De permitir Que ese hombre Obtenga un salvoconducto Para salir de Ecuador Dicen que la concesión De asilo diplomático En este caso Constituye un acto Ilícito Del gobierno mexicano Que apoya Una evasión De la justicia Y promueve La impunidad A pesar de esta crisis Diplomática El presidente López Obrador Dijo que no ve Un rompimiento En la relación Con Ecuador Y tenían ellos Por lo que estoy sintiendo Ganas De pelearse Con nosotros Pero para que haya pleitos Se necesitan dos Para que haya pleitos Se necesitan dos Eso decía en la mañana El presidente López Obrador Hace unos minutos Hace unos minutos Se escribió en redes sociales Me acaba de informar Alicia Bárcena Nuestra secretaria De relaciones exteriores Que policías de Ecuador Entraron por la fuerza A nuestra embajada Y se llevaron detenido Al ex vicepresidente De ese país Quien se encontraba Refugiado Y tramitando asilo Por la persecución Y el acoso Que enfrenta Se trata de una Violación Flagrante Al derecho internacional Y a la soberanía De México Por lo cual Le he instruido A nuestra canciller Que emita Un comunicado Sobre este hecho Autoritario Proceda de manera legal Y de inmediato Declare La suspensión Repito Palabras del presidente López Obrador La suspensión De relaciones Diplomáticas Con el gobierno De Ecuador Se suspenden Es la orden Que le está dando Que está dando El presidente López Obrador Suspender No romper Las relaciones ¿Por qué? Porque México Le iba a dar Calidad de asilado A Jorge Glass El gobierno El gobierno de Ecuador No lo aceptó Consideró Que ese asilo Sería un acto Ilícito Y por lo mismo En un acto De fuerza Decidieron Vulnerar Allanar La embajada de México En Ecuador Donde se encontraba El señor Glass Lo sacaron Y lo tienen Detenido El gobierno mexicano No reporta Heridos Lesionados Personas Tomadas Por la autoridad Ecuatoriana No hubo Como lo vimos En las imágenes Una resistencia No tenía por qué verla Una resistencia De Pues personal De la embajada mexicana Y lo relevante Son dos hechos Uno Ecuador Vulneró La embajada De México En Quito En la capital De ese país Para llevarse A un ecuatoriano Al ex vicepresidente A Jorge Glass Uno Dos El presidente López Obrador Ordena Protestar Ante este hecho Y por lo pronto Declara suspendidas Las relaciones Con El gobierno De Ecuador Ese es el estatus Esa es la situación Estaremos al tanto Y por supuesto Si hay algo más Aquí Lo estaremos reportando En otras cosas Vamos a ver Estas imágenes Porque Desde el 2017 Hubo un operativo De la policía estatal De Arantepacua En Michoacán Es Dejó cuatro Comuneros muertos El operativo Se dio en medio De un conflicto Territorial Con otra comunidad Pasaron siete años Desde hace siete años Cada cinco de abril Y hoy es cinco de abril Los comuneros De Arantepacua Protestan En Morelia Van a Morelia Para exigir justicia Hoy la protesta Llegó A estos niveles Y uno vuelve a preguntar ¿Dónde está La autoridad? Se entiende La frase De no La expresión O la idea O el concepto De no reprimir La protesta social Pero esto es Protesta social Esto es Protesta social Y vamos a ver Hasta qué hora Apareció La policía De Michoacán Arantepacua vive La lucha Vive, 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 vive La lucha Sigue, sigue, sigue Y seguiremos Luchando Seguiremos Manifestándonos Seguiremos ¿Está bien? ¿No lo dañaron usted? No ¿No lo dañaron usted? ¿Y te pondrá denuncias Señor? No sé Ni qué Sigue Es su patrimonio Así es Es su patrimonio De Dios Sigue Sí ¿No? ¿No? Sí ¿Qué ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! Desde un inicio, desde un inicio... ¡Muérame! ¡Muérame! ¡Muérame la línea! ¡Avántale! 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 ¡Abrújense! ¡Muérame la línea! ¡Muérame la línea! ¡Muérame la línea! Siete años de impunidad, siete años sin castigo a los responsables, siete años en el cual no hay una sola persona detenida por la masacre cometida en Arantepaco, Michoacán. Y venimos aquí un año más, un año más. No cesaremos hasta que no haya justicia. ¡Avántale! ¡Avántale! ¡La lucha hace! Siete años y parecería que cada año la protesta y la violencia en la protesta es mayor. Además de esto que veíamos los comuneros, pues también dañaron la Casa Michoacán, el Palacio de Gobierno, las oficinas del SAT y el Congreso del Estado. Pues lo que piden es reparación del daño y prisión para el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para el exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona, y para el actual fiscal, Adrián López, quien fue secretario de Gobierno con Silvano Aureoles. Después de esta protesta, el gobernador Alfredo Ramírez escribió en redes sociales, desde el inicio de nuestro gobierno hemos cumplido con la obligación para resarcir el daño generado hace siete años a la comunidad de Arantepacoa. Hoy, a la par, que nos sumamos a la exigencia de su justicia, pedimos una disculpa a las y los ciudadanos por las manifestaciones de hoy. La autoridad pide disculpas, la autoridad no garantiza, no garantiza la propiedad, no garantiza, sino que pide disculpas. Dice, pero por desgracia, dice el gobernador, la herida es reciente, siete años, y seguimos viviendo las consecuencias de las malas acciones del gobierno anterior. La cultura de echar, de culpar todo a el gobierno anterior. El gobernador Ramírez Bedoya va a cumplir tres años en el cargo. Hoy se conoció este testimonio, es del obispo de Orizaba, de Eduardo Cervantes. Él fue víctima de un asalto masivo con otros sacerdotes y automovilistas. Esto ocurrió la noche del miércoles en la autopista Puebla-Orizaba. Le robaron al obispo una reliquia otorgada por el Vaticano y así, así narró los hechos. Otro asalto a carretera, este no fue a transportistas, este fue a religiosos, este fue a un obispo. Sucedió que veníamos en la carretera, vamos atrás de un trailer, se empieza a hacer más lento el movimiento del tráfico, el movimiento de los vehículos, nos detienen, ahí estamos unos aprensidos de tres a cinco minutos, cuando vemos que en el carril de acontamiento viene una familia de reversa, pidiendo dejar pasar, y dentro de la familia una persona diciéndonos cuidado, cuidado, un falso retén, cuidado, cuidado, un falso retén, están asaltando. Después ya se deja venir un grupo de personas armadas con palabras así agresivas, solicitándonos nuestras pertenencias. Es muy complicado dar abrazos cuando te tienen con los brazos levantados en un acto de violencia. Un abrazo al obispo es muy difícil, es muy difícil dar un abrazo cuando te tienen con los brazos levantados. El gobernador de Guanajuato, en otras cosas, Diego Sinue, ha dado entrevistas a algunos medios locales sobre las líneas de investigación que se siguen por el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, dijo que investigan pleitos internos con Morena, que esa puede ser una línea, problemas con la candidatura de la señora Gaitán y la mano del crimen organizado. El gobernador dijo también que no descarta ninguna línea de investigación. Por cierto, hoy, de manera muy reservada, la Fiscalía de Guanajuato informó que junto con el Ejército hicieron operativos en el municipio de Villagrán y detuvieron al menos, así dicen, al menos a cuatro personas que podrían estar relacionadas con el asesinato de Gisela Gaitán. Esta mañana fueron encontrados siete cuerpos en el anillo periférico de Puebla, esto en el sur de la ciudad, los cuerpos estaban abandonados en un auto, cinco de ellos estaban decapitados y otros desmembrados. El fiscal del Estado, Gilberto Higuera, detalló que en cada cuerpo había un mensaje escrito en papel sobre la razón del asesinato, entre ellos por narcomenudeo, por robo. El auto en donde fueron encontrados tenía reporte, tenía reporte de robo desde el 30 de marzo. Las candidatas y el candidato presidencial suspendieron hoy sus actividades, dijeron que lo hacían para concentrarse en el debate del domingo. Por la mañana hablamos con Xochitl Galvez, se dijo lista para el debate y lanzó esta acusación al equipo, al frente, al mundo, morena Claudia Sheinbaum. No estuvo bien lo que hizo, repruebo el contenido del video, seguramente alguien lo grabó y tuvo ese video guardado y pues yo no les creo en la campaña de enfrente que no tienen nada que ver. O sea, claro que en su cuarto de guerra tomaron la decisión de sacarlo en este momento y pues esa es la doble moral de salir y decir una cosa y por atrás hacer otra. Dura, muy dura. Xochitl Galvez, quien por cierto hace par de minutos escribió en su cuenta de X sobre lo ocurrido en la Embajada Americana en Ecuador que puso Xochitl Galvez, se puede o no estar de acuerdo con la impartición de justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables. Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum no ha difundido nada todavía sobre los hechos de Ecuador. Ella aseguró que solo puede garantizar un gobierno honesto quien ha actuado con honestidad en un mensaje en sus redes sociales se explicó su plan contra la corrupción que dio a conocer a principio de semana. Jorge Álvarez Maínez dijo cómo se prepara para el debate. Entrenar en los diferentes terrenos, estar preparados para todo en un partido tan importante como el que vamos a vivir este domingo. Creo que no he podido tener un mejor entrenamiento que el estar en un diálogo sin filtro con las universidades, con las jóvenes, con los jóvenes de todo el país. Jorge Álvarez Maínez como Xochitl Galvez ya difundió también una comunicación sobre los hechos en Ecuador. Dice es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar. Esa embajada representa al Estado mexicano y es inviolable. Es parte de nuestro territorio. Esperamos que el gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores actúen con la firmeza que la situación amerita y a ver si podemos ver de nueva cuenta el mensaje que difundió el presidente López Obrador hace unos momentos porque esa es hasta el momento la posición del gobierno mexicano desde luego repudiando los hechos anunciando que protestarán que se condenará esta acción e informando que el gobierno mexicano ahí está. lo leo tal cual me acaba de informar Alicia Bárcena nuestra canciller que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión repito declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador es muy probable que este tema aparezca entre el domingo en el debate aunque la agenda marca otros temas seguramente seguramente se va a tocar el tema México-Ecuador el domingo a las 8 de la noche es el primer debate presidencial acabando lo puede ver en imagen televisión lo vamos a transmitir y al acabar al acabar vamos a tener el mejor post debate inmediatamente después del debate la mesa más fuerte la mejor Epic Meni Barra Germán Martínez juntos en imagen televisión el domingo aquí Claudia buenas noches aquí estaremos contigo buenas noches anoche veíamos como el influencer Rodolfo conocido como Fofo Márquez golpeaba sin piedad a una mujer en plena calle en la colonia Ciudad Brisas en Naucalpan esto porque la señora rozó el espejo de su coche hoy Fofo Márquez ya está en el penal de Tlalnepantla donde mañana esperará la audiencia inicial en su contra en otras cosas el lunes la embajadora de Israel en México Einat Kranz te dijo te dijo Ciro que el caso de la extradición de Tomás Cerón todavía estaba en procedimiento que todavía no había una resolución pero que los equipos jurídicos de los dos países México e Israel estaban cooperando para llegar a una resolución pues hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un duro pronunciamiento contra el gobierno de Israel lo acusó de haber otorgado a Cerón un amparo de facto por estar dilatando el proceso para extraditarlo un proceso largo e infructuoso el gobierno de México también expresó que esto amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo en la relación bilateral y anoche escuchamos el reporte de Marco Silva quien nos contó que los vecinos de la alcaldía Benito Juárez estaban reportando un olor intenso a gasolina en el suministro del agua regresamos a las colonias de esta alcaldía y esto encontramos el olor no para el olor no cede hemos revisado edificio tras edificio levantábamos las tapas de las cisternas y de inmediato te llega el tufo el olor porque está concentrado cuanto más agua haya en el flujo más se percibe el olor con mayor volumen pues obviamente pues huele más el olor es innegable que hay un problema y pues habría que atenderlo ¿de aquí tomaron la muestra? de aquí tomaron muestra así es desde el domingo vecinos de al menos ocho colonias de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México suman quejas por el olor que despide el agua potable que están recibiendo en sus casas en estos cinco días la información oficial ha sido escasa y los resultados técnicos de las muchas muestras que han tomado para análisis aquí y en una docena más de edificios tanto el sistema de aguas de la Ciudad de México como la alcaldía Benito Juárez y los propios vecinos podrían tardar en llegar siete días más a petición de los afectados la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México realiza tres mediciones al día en distintos condominios de la probable explosividad de los gases acumulados en las cisternas hasta ahora los resultados han sido negativos con lo que se descarta un problema mayor pero el agua continúa con un olor que algunos describen como insecticida y otros hablan como de gasolina las quejas se acumulan según este mapeo que realizan administradores de edificios en colonias como Nonualco Nochebuena y Ciudad de los Deportes todas estas de alta densidad habitacional se habla de huachicoleo se habla de micro sismos que hayan roto alguna tubería se habla de las obras del metro o sea no sabemos por dónde es Tintoretto número 18 en la misma colonia Nonualco de la Alcaldía Benito Juárez esta es la tercera dirección que visitamos en esta zona aquí tienen tres cisternas muchas de las cuales no han tenido agua en todos estos días de estiaje por el problema en el Kutzamala bueno a pesar de eso cuando llega el agua llega con este olor a combustible Yo en casa tengo un afectado mi hijo tiene dermatitis atópica entonces con cualquier o sea con cualquier cuestión le brota inmediatamente tiene la piel afectada sí creo que ya es un problema de salud de verdad imperante y no podemos nada más dejar estar pasando que nos digan que no saben qué es olfato o piel son hasta hoy los únicos indicadores y aquí está otro mapa el de las infecciones que vecinos aseguran les ha provocado el agua sea Secretaría de Gestión Integral de Riesgos sea SACMEC sea el jefe de gobierno alguien que dé la cara regresamos al tema de Ecuador hace unos momentos la canciller Alicia Bárcena escribió en su cuenta de X en consultas con el presidente López Obrador ante la flagrante violación de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador repito México anuncia ya que rompe relaciones diplomáticas con Ecuador Claudia buenas noches buenas noches Ciro no me puedo ir y no me puedo ir sin antes hablar también de lo que ayer un tribunal colegiado en materia penal modificó la medida cautelar al exprocurador Jesús Murillo Karam para que pueda continuar los procesos penales en su contra por el caso de Ayotzinapa ya en prisión preventiva domiciliaria sin embargo esta resolución no es de inmediata aplicación es decir todavía deberá realizarse una audiencia donde un juez fije las garantías para que Jesús Murillo Karam cumpla con esta prisión pero ya en su casa por la mañana hablabas también con el abogado y esto esto dijo tiene que haber una resolución por escrito que se notifique al juez que en su momento negó el cambio de la prisión a la prisión domiciliaria y una vez que se notifique esto a dicho juez pues tendrá que celebrarse una audiencia para imponerse las medidas de aseguramiento en las que deberá de estar en su casa el licenciado Murillo Karam estas medidas de aseguramiento el juez las determinará tiene un catálogo de ellas puede ser desde una garantía económica la provisión del salir del país la entrada del pasaporte entre varias no hay ningún tipo de riesgo de fuga dado que él tiene domicilio conocido fue el domicilio donde llegaron los policías fue donde él salió y decidió enfrentar la justicia entonces tendrá que ser en ese mismo domicilio tiene más de 70 años está enfermo debió haber continuado el proceso en su casa desde hace tiempo pero bueno por lo menos era un paso importante gracias Claudia los que le aplauden al gobierno por convicción o por interés económico dicen que el peso se está fortaleciendo gracias al triunfo de la economía moral ya sabemos que no es así lo has dicho 200 veces pero parece que mucha gente no entiende otra vez hoy que el tipo de cambio llega a 1645 el nivel más bajo en 9 años similar al que había registrado que es casi 40 centavos más bajo que el que había el último día de diciembre de este año pero hay quienes dicen no, no, no es que es el triunfo de la economía amor no es cierto lo que está pasando con el tipo de cambio es uno las tasas de interés en México se están quedando altas con relación a otros mercados emergentes dos que en los Estados Unidos está empezando a haber una convicción de que va a ganar Donald Trump las elecciones y eso favorece el movimiento del tipo de cambio y tres que es un fenómeno global de la economía tan es así que los expertos que consulta City Banamex cada 15 días dicen que ellos ven el nivel de tipo de cambio en 18 pesos por dólar al final de este año que sería muy bueno es muy bueno ahorita y es muy bueno en cualquier momento hoy por hoy 16 abajo de 16.50 en algún momento 16.45 o sea cerró la semana en 16.45 a ver pero no es ni bueno ni malo no es ni bueno ni malo a unos les conviene a otros no les conviene y no es medida de salud de la economía mexicana de ninguna manera si lo es pero bueno no vamos a discutir eso un viernes en la noche mejor porque no a ver te propongo ya nos vamos al debate yo ya yo ya quiero ver el post debate claro eso es lo que va a estar interesante hay que irnos hay que prepararnos yo ya no quieres participar no yo los voy a ver con palomitas y bebidas refrescantes claro eso bueno entonces despídete y buenas noches que les vaya muy bien nos vemos el domingo pero bueno nos vemos el domingo pero volvemos todavía volvemos con las nos vemos el domingo nos invitamos a que nos acompañe el domingo al terminar el debate de candidatos presidenciales creo que tendremos un buen post debate con dos personajes muy simbólicos que no necesitan ninguna presentación vamos a tener además la información que se genere en el INE después del debate y quizá podamos hablar con las candidatas con el candidato nuestro promocional dice que tendremos la mesa más fuerte la mejor creo que así será nos vemos aquí al terminar el debate se va a poner se va a poner muy bien se quedan con que importa gracias buen fin de semana ánimo CC por Antarctica Films Argentina